Estamos de vuelta, gracias por la sintonía. Ahora vamos a hablar de un caso que estábamos esperando ya un juicio, estábamos esperando la respuesta por parte de las leyes y es que efectivamente le cantan 10 años de prisión, 10 años al comunicador y publicista Pablo Rosa. Vamos, vamos, te esperas. ¿Qué dices tú, Pablo? ¿Sigues diciendo? ¿Eres inocente, Pablo? ¿Cómo te sientes, Pablo? Excelente, excelente. Es cierto que admitiste, que me diste perdón. ¿Pediste perdón? ¿Es cierto que admitiste este? Hay que esperar. Gracias por estar aquí en nuestra casa. Le agradezco todo. Pablo le cantaron 10 años. Recuerden que los medios de comunicación recibieron parte de lo que era el informe médico de esto y el proceso de la demanda, donde hablaba que supuestamente Pablo le metía las manos a la niña en su pantalón. Que la acosaba, que le decía que... O sea, la masturbaba. La masturbaba. Aparte de eso, que le iba a decir a su madre como que ella tenía relaciones sexuales con su novio. Y que odiaba el novio de la niña porque tenía lo que él no tenía. Tengo entendido que esta sentencia no es definitiva porque siempre se puede apelar. Entiendo que él va a apelar. Me encanta que esta situación sea solventada rápidamente.